Listo, ¿cómo estás Luis? Buenas noches, profesor, ¿cómo le ha ido? Bueno, bien, aquí la gente te está esperando porque tú eres el que no vas a hablar de la situación colombiana. Luis Fernando Córdoba es ingeniero, ingeniero mecánico, está en Colombia, bueno, es un colombo venezolano. Lo conocí acá en estas luchas hace algunos años, se fue para Colombia y está allá, pero pendiente de Venezuela y pendiente de Colombia. Bueno Luis, ya hubo la primera vuelta, ese día conversamos, analizamos la situación, mañana es la segunda vuelta, ¿ok? Y yo quiero que tú me des, a mí no, a quienes se están conectando, cómo ves el panorama. Yo titulé esta transmisión, ¿quién de los dos garantiza la estabilidad para la región? Porque yo creo que aquí Venezuela y la región están muy preocupadas por los resultados de mañana, que al parecer están muy cerrados, ¿ok? ¿Cómo ves tú el panorama para entrar en conversación? Bueno, profesor, primero que todo quiero aclarar el tema del voto en blanco. El voto en blanco en Colombia tiene un peso jurídico, pero es válido únicamente en la primera vuelta. O sea, si en la primera vuelta el voto en blanco gana, tienen que haber nuevos candidatos para volver a repetir las elecciones. Ahora, como el voto en blanco en la primera vuelta no ganó, ya en esta segunda vuelta no tiene validez. O sea, tú lo puedes votar en blanco, ¿no vota en blanco? Sí puede, pero no tiene ninguna validez, no tiene ningún peso jurídico. Ok. O sea, si llega a ganar, en esta segunda vuelta llega a ganar el voto en blanco, simplemente gana el que quede en segundas. Ok. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, es bueno aclararlo porque ¿para qué votar en blanco si hay que tomar una decisión, bien sea blanco o negro? Perfecto. Sí. Bueno, ahora el panorama no está pues nada fácil porque a la larga esta elección o ya esta segunda vuelta se tornó en algo muy agresivo, en unas confrontaciones hasta vulgares de parte y parte porque aquí no hay que defender ninguno de los candidatos en el momento del verbo. Entonces, aquí no se está eligiendo prácticamente un personaje que identifica al colombiano como tal o al discurso que están ofreciendo o las opciones o los proyectos porque ambos tienen planteadas las necesidades que tiene cualquier ciudad del mundo. O sea, que la pobreza, que la, entre comillas, la desigualdad, la corrupción. Bueno, entonces aquí se está, se va a elegir, es un sistema, un sistema de gobierno. Uno representa el socialismo, el marxismo, que lo sabemos muy bien quién es, que es Gustavo Petro. Y el ingeniero Rolfo Hernández va a representar un gobierno libre en el sentido donde la democracia, a pesar de lo fracturada que está, sigue su camino. La economía puede reactivarse y, bueno, el tema de todas las necesidades de los colombianos, pues, se pueden ir resolviendo sin estar sometidos a un sistema. No sé si me explico, profe. Sí, sí. Claro, aquí el temor que existe es primero lo que tú acabas de decir. Yo creo que ninguno de los dos son buenos candidatos. Creo que ninguno de los dos es lo que se merece Colombia. Pero, lamentablemente, a estos países se les presenta la distintiva entre escoger al menos malo, ¿ok? Y pareciera que uno es un malo confeso por su ideología, por sus amigos, por sus antecedentes, por su prontuario más que antecedente, por haber estado involucrado en diversos atentados, por haber sido militante activo de movimientos guerrilleros, por haber estado comprometido y asesinado a más de 100 personas en la toma del Palacio de Justicia, por allá por la década de los 80, me estoy refiriendo a Gustavo Petro. Y ya sabemos de qué calaña o de qué talante es ese señor. El otro Rodolfo, Rodolfo Hernández, ha sido, los dos han sido alcaldes. Uno en Bucaramanga, que es Rodolfo Hernández, y Gustavo Petro, que fue en Bogotá, que resultó ser un desastre también. No es que haya sido muy exitoso tampoco Rodolfo Hernández, pero al menos se sabe de dónde han venido su finanza. O sea, se sabe que ha sido un empresario, que ha sido alguien exitoso, que no vive del país, del gobierno, de la política, sino que aporta su capital al servicio de la política. Pero la preocupación, Luis, que tenemos todos, yo la tengo, yo la tengo y creo que quienes vivimos acá en Venezuela tenemos esa preocupación, porque veíamos a Colombia como un respiradero, como un aliviadero para quienes estuvieran perseguidos o estuvieran incómodos con este sistema socialista, comunista, chavista o madurista, como lo quieran denominar, tenía al vecino con las puertas abiertas, porque de eso hay que decirlo y reconocerlo, que la administración Duque ha sido extraordinariamente amable con los venezolanos. Pero imagínate tú hacia dónde se va a ir Venezuela si ganaría Petro o si llegase a ganar Petro. Petro va a formar parte del foro de Sao Paulo. Petro va a formar parte de la cofradía que nos tiene aquí amarrados. No solamente aquí en Venezuela, sino todos estos países donde ha llegado esta plaga. Ahora, viendo el panorama cómo está, fíjate tú, hablando con algunas personas, si la votación es muy cerrada, que pareciera que va a ser cerrada, sea cual sea la votación, sobre todo si gana Rodolfo Hernández, que pareciera, porque todavía está un poquito por encinita en las encuestas, pareciera que pudiese haber focos de perturbación fuertes. Inclusive, no es de extrañar, Luis, no es de extrañar que existe como una especie de confrontación simulada, inclusive con el mismo gobierno de Venezuela, como para aparentar alguna revuelta que pudiera, inclusive desestabilizar más nuestra hermana República de Colombia. Eso es lo que me preocupa a mí. Me preocupa también que pudiese llegar entonces las manos del castrochavismo, castroclurismo, como lo quieran denominar, aquí mismo, en Colombia. Hey, Colombia está en igual a Venezuela, aunque quizás pudiera ser más culta por sus estudios y tal, pero hay mucho resentimiento, bastante resentimiento que de alguna manera estas personas lo alimentan y de alguna manera es lo que hace que ganen este tipo de regímenes, que esté mal todo el mundo, no me importa. O sea, creo, creo que por ahí pueden ir los tiros. A Dios gracias, la institución militar al menos ha bregado bastante contra la guerrilla y pudiera ser un punto a favor, ¿ok?, para garantizar los resultados electorales. No sé cómo tú lo ves. No, el tema no está nada fácil, ¿no?, pero el colombiano en el momento de decidir que la mayoría apuesto a que va a ser por el ingeniero Rodolfo Fernández, y la otra parte no, yo creo que va a haber mucha calma, mucha calma si gana el candidato Rodolfo Hernández. Ahora, si llegase a ganar, que no lo veo que un favor, Gustavo Petro, ahí sí sería un gran problema para los colombianos y lógicamente para la región, porque lo que usted dice, profesor, es muy cierto. O sea, sería una coalición entre todos estos gobiernos izquierdosos que nos rodean en América Latina, Nicaragua, Venezuela, lamentablemente Venezuela, Cuba, que no deja de ser el panteón del comunismo. Pero la parte de lo que buscan ellos, de pronto un estallido social por el hecho de haber perdido esto, no la veo así, profesor. Yo creo que Colombia, al entrar el nuevo gobierno, vamos a hacer el panorama con Rodolfo Fernández, a la larga base, sí es cierto, no es el candidato idóneo para lo que se espera en una democracia o en un país que quiere salir de todos sus problemas. Pero va a ser un gobierno muy interesante. ¿En qué sentido? Porque ahí, como dicen, dentro del caos viene la calma. No va a ser una persona fácil de llevar. El tema de atacar la corrupción no es que va a meter gente presa, ni mucho menos, sino yo creo que va a ser el que desliga o rompe todos esos convenios que hay dentro del Estado y la industria privada. ¿Cómo es eso? Eso tiene mucho... O sea, todos los contratos, todos los contratos que hay entre Estado y la industria privada, tú sabes que son convenios donde se mueve mucha plata. Y lógicamente hay los testaferros, están los intermediarios. ¿En este momento con la administración de Duque hay mucha corrupción? Sí, sí la hay. Sí la hay, sobre todo en lo que son obras civiles a nivel de infraestructuras de carreteras, cuestiones de colegios, o sea, todo lo que es el... ¿Y cuál proyecto tiene él? ¿Del Estado? ¿Qué proyecto tiene él en la educación, en la justicia, en la salud? Rodolfo Hernández, él lo que habla mucho de construcción de casas y esto, pero no... ¿Cuál es tu...? No sé, cuál es... Mira, de ahí lo interesante es el gobierno que puede montar él, porque él está planteando una tecnocracia, ¿no? O sea, una tecnocracia donde empiecen a gobernar los mejores. Y lo ha dicho, o sea, yo no soy una persona que conozco todo el sistema, ni conozco todo el Estado, y necesito gente que sepa de educación, de salud, de problemas sociales. Y se va a robar de esa gente, y lo va a saber escoger muy bien. Que eso es lo que también tiene muy incómodos a todas estas roscas que han venido en los gobiernos anteriores. Y en esa rosca entra todavía gente de Gustavo Petro, porque no nos quitemos, no nos digamos mentiras, en el Congreso hay una parte importante de la que maneja Petro. Entonces, van a conseguir muchas trancas para que siga toda esta robadera. Entonces... Yo esto lo vi desde el 29 de mayo. El 29 de mayo fueron las elecciones, ¿correcto? ¿Fueron el 20 o el 29? Sí. Ok. Yo lo vi positivo, inclusive, para acá Venezuela también, esa ruptura que hubo con lo tradicional. Ok. Gana o llega de segundo contra Petro alguien como un Auxalde, como alguien que no estaba en los papeles, que se le alzó a la política tradicional. Aunque él dice que no es político, desde luego no es político. Este se le alzó a la política tradicional y eso nos da un cierto respiro a quienes creemos acá en Venezuela que ya basta de la misma política que se viene aplicando en todos estos años antes y durante Chávez. Ok. Ahora, tú que estás allá en Colombia, ¿cómo respira? O sea, ¿cuál es el ambiente que se respira allá? ¿Cuál es el...? No sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Allá hay plan, plan república, algo así. Sí, los militares están en la calle custodiándolos en su situación. ¿Qué dice la gente? El comunista. Sí. Yo aquí en Venezuela, como la otra vez, cuando no habían sido las elecciones, me decía mucha gente, sobre todo buboneros y tal, que tienen a sus familiares, algunos que se han ido a Colombia, me dicen, caramba, profesor, mire, lo que me dice mi hijo, esto, lo otro, que ya va a ganar Gustavo Petro. Y efectivamente ganó en la primera vuelta, no ganó suficientemente para imponerse como presidente, fue necesaria la segunda vuelta. ¿Qué, qué ocultas tú con los taxistas, con los vendedores ambulantes, con uno de verdad, Luis, sin apasionamiento, uno más o menos tiene ese olfato político cuando ese contacto directo en la calle, y no sé, uno siente quién podrá ganar, este, hacia dónde se inclina la balanza. Bueno, profesor, pensemos que Petro gana en la primera vuelta con un 26% del padrón electoral, o sea, que no es un número así extraordinario. Él está ganando con un 47%, del 50% de los que votaron, ¿me explico? No es la matrícula de los electores, entonces no es que tenga un techo altísimo de aceptación, no. Si vamos al padrón electoral completo, él está ganando con un 26%, o sea que la cosa no, tampoco es que la lleve robada. La gente en la calle, hay mucha división, hay mucha división, pero sí hay mucha tranquilidad en el sentido de que si gana Rodolfo, van a seguir los problemas, pero se va a seguir trabajando, que es lo que quiere el colombiano común. O sea, decir, bueno, yo sé que de pronto gana Rodolfo y empezará a mover los hilos en la parte de arriba, pero nosotros los de a pie, pues tenemos que seguir trabajando, pero nos van a dejar trabajar, y de pronto van a haber mejores posibilidades de empleo y de surgimiento. O sea, una cosa que a mí me gusta de Rodolfo es que dice que si él llega a ganar, aquí en Colombia hay mucha burocracia para armar una compañía, en documentos, en impuestos, entonces es muy difícil. ¿Y si gana Petro? Empezando, profesor, si gana Petro, él está prometiendo un salario mínimo a las mujeres solteras, a las mujeres con hijos, y empecemos, ¿de dónde va a sacar esa plata? O sea, Colombia no tiene la caja chica que tenía Chávez cuando se montó, que tenía PDVSA, y tenía la gallinita de los huevos de oro ahí. Colombia no tiene esa capacidad, o sea, no tiene dónde respaldar todos esos programas sociales que está planteando. Luis, en el sector donde tú te mueves, ¿hacia quién se inclina la balanza? O sea, digo, los ingenieros, los profesionales, ¿hacia dónde? O sea, Rodolfo. O sea, antes, lógicamente, la proyección era Fico. No sé, profesor, si se enteró del poco de videos que salieron a la luz pública de la campaña sucia que hizo el agente Petro contra Rodolfo y contra Fico. Entonces, eso mandó la credibilidad de Fico al piso, que por eso fue que salió Rodolfo a flotar en estas elecciones. Entonces, vuelvo y te repito, profe, aquí no se va a votar, o la mayoría de los colombianos no van a votar por el candidato como tal o por el discurso, sino por el sistema que va a manejar cada quien. Y el sistema de Rodolfo, pues es un sistema que el colombiano ha venido manejando desde sus inicios de democracia, donde el que trabaja tiene y el que trabaja puede tener beneficios tanto en educación, salud, porque es una ley natural. O sea, si tú te esfuerzas, tú sales adelante. O sea, tú no ves trauma mañana ni en los días sucesivos. Gana quien gana. No. Gana quien gana. No, no. O sea, empiezan los problemas ya después de la toma. Estamos hablando del 7 de agosto. Después del 7 de agosto vendrían, ahí se dice, cuando empiezan a ajustar tuercas, ¿no? Bueno, uno, en el caso de Rodolfo, empezar a sacudir la mata, como decimos allá en Venezuela, en donde empiezan a rodar cabezas, en el que el reposero, el mentiroso, el chantajista, o sea, todo ese cuento dentro del gobierno, ¿no? Porque el ciudad no como tal ni pendiente, trabajar y más nada. Pero entre la mata es así, sí empiezan esos momentos. Ahora, con el tema de Petro, sí es más delicado porque él lo que dice es que toda su financiación de proyectos va a ser de los que tiene. Y, profesor, a nadie se le puede ocultar que si yo tengo plata y se me presenta un gobierno donde me va a quitar para darle al pobre, yo agarro mi maleta y así me voy. Eso es de cajón. Entonces, ahí sería más complicada así la situación en Venezuela, en Colombia, si ganase Petro. ¿Qué esperas tú? Y ahora, no, no. Gana para mí, gana Rodolfo. El tema es de pronto la diferencia de votos. Se dice que la mínima que se puede estar viendo o dislumbrando en este momento son unos 250.000 o 500.000 votos de diferencia. Eso es lo que se está hablando. Pero sí puede haber una sorpresa de que sean más de un millón de votos a favor de Rodolfo. ¿Y de dónde va a salir ese millón de votos? Unos, los votos en blanco, de la gente que dice, no, yo no voy a votar por ninguno de los dos, pero que a la larga... No, Inglésis. ...se iba votando. Exacto. Otros que en la primera vuelta votaron por Petro porque no conmulgaban con Fico porque era de Uribe. Oye, yo no sé, de verdad, Luis, yo esa tesis de que el que haya votado por Petro ahora no voten por Petro, no la veo. Sí veo. Sí la veo. Sí veo. El que haya votado por Fico no va a votar por Petro, pero el que haya votado por Petro ahora vaya a votar por otro, no la veo. Después que ganó, ahora va a votar por otro, tú la ves. Sí, sí la veo, profe, porque mucha gente busca, es un cambio también, o sea, un cambio de no seguir el continuismo. Fico representa el continuismo con Uribe y con todos estos gobiernos anteriores. Gustavo Petro no deja de ser un continuismo en temas de guerrilla, en temas de estabilización social, y todo eso también tiene cansado a los colombianos, ¿ves? Entonces, sí hay gente, profesor, sí hay gente que votaron, como lo que pasó en Venezuela, votaron por Chávez creyendo que era la salvación porque estaban cansados de los abecos, de los colombianos, y vámonos por este que es la mejor opción. Sale el ingeniero a la palestra sin partido político porque él sale sin partido político, sale como candidato independiente, pero en la primera vuelta los dos fuertes eran Petro y Fico. Al ingeniero no le dían ninguna opción, entonces el que tenía miedo de un continuismo con Uribe, pues se iba hacia el lado de Petro, o simplemente no votaba. Pero ya, cuando tenemos la figura del ingeniero Rodolfo, muchos van a votar por él. Mira, ya vamos a ir cerrando esto. Rodolfo no es ni de izquierda ni de derecha. No, es que... No, no, no. Él es una persona pragmática que lo que quiere es trabajar y producir. Y date cuenta, la última reunión que tuvo con unos médicos y unos ingenieros en Bucaramanga, les preguntó eso, o sea, aquí lo que hay que trabajar es más, los que asistieron a ese encuentro tuvieron que pagar su desayuno y su entrada, o sea... ¿En qué favorece...? Y les dijo... Ojo, vamos a hablar de Venezuela. Estamos hablando de Colombia, pero vamos a hablar de la repercusión de lo que pase mañana en Colombia, aquí en Venezuela. ¿En qué favorece y en qué perjudica los resultados, sea Petro o sea Rodolfo Hernández, a Venezuela? Si llega a ganar Petro, lo perjudica mucho. Lo perjudica mucho, mucho, porque le da un respiro más al sistema, manden eso al régimen, porque lógicamente va a tener un aliado fuerte aquí en Colombia, empezando por el lado de guerrilla, por el lado del narcotráfico, por toda esta sinvervencia que manejan los socialistas. O sea, no tiene un respiro, no lo fortalece más, porque ahorita nos toca... No, no, o sea... Hablen respiro a nivel de política. De dinero no, yo sé que haya... No, 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 de dinero no, de política también. Estos aquí no están robando, y todos aquí están haciendo, con su oposición, con su cuestión, está tranquilito, está haciendo tranquilo todo, desde luego. Si tiene a alguien fuerte también, de la misma facción, de la misma escudería, por decirlo de alguna manera, en Colombia, por supuesto, más tranquilo estaría. Rodolfo Hernández, ¿en qué perjudicaría o en qué lo beneficiaría? O sea, para terminar con Petro, con Petro, si gana, sería un triunfo para Nicolás Maurelio, porque van a decir que su sistema está funcionando y están haciendo muy bien las cosas en Venezuela. Te voy a decir una cosa, te voy a decir algo, a lo mejor suene mal lo que voy a decir. Hasta ahorita le está funcionando, porque es abrigo. Ah, claro, ¿no? Si le está, el qué sé yo, esos son los que se la están comiendo. Se la están comiendo. Si no, no, justo, esto, lo otro, porque si no, no ganaran, si no, no se mantuvieran. No, 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 estamos claros que el régimen siempre lo ha hecho bien, por eso ya lleva años, pero para ellos, con todas sus trampas y como Ramuza, lo están haciendo muy bien. Yo hablo que si gana Petro, para ellos es ensalzar su ideología, ensalzar su movimiento, entonces el que en medio ya estaba como tratando de salir, como que se vuelve a entusiasmar porque están ganando otro panteón, que es Colombia. ¿Me explico? Entonces, a eso es lo que voy de que sí ganaría, si ganara Petro. Ahora, si gana Rodolfo, es un golpe duro en el sentido de que se le cae el naipe de este camino de la espada de Bolívar, ¿ves? Y a nivel de comercio, de pronto sí beneficia a Venezuela, porque Venezuela y Colombia siempre han tenido comercio bilateral todo el tiempo. Yo creo que ganando Rodolfo, de paso que él es de la zona de Santander, lo que puede hacer es abrir fronteras, pero administrar muy bien qué entra y qué sale de los dos gobiernos sin meterse en política. ¿Me explico? O sea, como en una ayuda de la economía de lado y lado, porque a Cúcuta le ha ido muy, muy mal con este tema de cierre de fronteras, y él lo sabe. Bueno, entonces yo creo que si... Luis, vamos a decir mañana, después que se ve el primer boletín, porque ya las cosas parecieron que son rápidas, o que dicen por allí que mañana no va a ser tan rápido, porque si el... No, 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 es igual de rápido. Sí. Es igual de rápido como tú. ¿Tú crees que a esta hora de mañana ya sabemos quién ganó? Sí, sí. ¿Cómo es la votación? Sí. ¿Cómo se llama? El manual. ¿Es manual? El manual, tú llegas. Sí, es completamente manual. Tú llegas, presentas tu cédula, revisan que estés en la lista de la mesa que te toca votar, te entregan tu boleta. Allá no hay marcas. Van las marcas. No. ¿Y es rapido? Y catahuegos. No, no, nada de eso. Entonces, llegas con tu cédula, revisan si estás inscrito, al ver que estás inscrito te entregan tu boleta, va y votas, de regreso te dan un certificado de que votaste, ¿no? Este, y listo. Eso es todo. Bueno, ahí, lógicamente, que vienen los jueces de mesa, los directores, todos los que tienen que involucrarse en el conteo, de ahí que es tan rápido, o sea, y no hay tranca que se violen. Así que hay máquinas que todo es rapidísimo, los resultados lo dan cuando todo se amaña, ¿no? Profe, lo que pasa es que acuérdate que la automatización también es violable. Entonces, todo eso es software para que hacer los ganadores al uno, pues lleva su tiempito. Cambio aquí no, aquí son 10, 5, 20, 30 y se acabó. Cambio allá, cuando la máquina te arroja 50 a Maduro y 80 al oponente, cambiar esa cifra. Y había también algunas denuncias sobre delitos electorales ahí en Colombia, ha habido denuncias, ¿no? Sí, sí, pero eso es en todo el mundo, ¿no? No hay quien dice que me robaron y que en este pueblito yo ganaba. Date cuenta, Bichada, al ingeniero no lo conocía, él le preguntaron que si conocía a Bichada y él dice, no, yo, no sé ni dónde queda. Y ganó Bichada. Entonces, todos decían que eso era imposible porque era terreno de Petro y, no, la gente le, bueno, todavía no nos conoce, pero no. Y ya dijo que si gana, él se postula en Bichada. Entonces son cosas que, pues, sí va a haber un caos y yo creo que ese caos le va a beneficiar mucho a Colombia y de pronto a América Latina, el antipolítica o antisistema que puede generarse con Rodolfo Hernández en mí como presidente. Yo creo que ese término, a mí no me gusta mucho, ese término que han acuñado la política tradicional, que no es la que a mí me gusta, nos han tildado nosotros, a ti y a mí y a quienes pregonamos este tipo de actividades como los antipolíticos, como que si nosotros no nos gusta la política, como que si aplicamos otras ideas que no son políticas. No, al contrario, yo creo que la antipolítica es la que ellos vienen aplicando porque no han, o sea, no, 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 no han venido metiendo en este, en este callejón prácticamente sin salida. Bueno, Luis, mire. No, es que los políticos convencionales lo que han hecho una, una, una fachada de lo que es la política, o sea, cómo manejar las cosas, pero entre, entre bambalinas es otra cosa. En cambio, lo, el modo que el profesor hace su política, yo hago mi política, son políticas que no compran votos porque estamos con la verdad. Sí. Ese es uno de los problemas. Así es, así es. Bueno, lamentablemente que, este, no, no, por eso quizás no, no hemos calado tanto, ¿ok? Porque no le hacemos cara a Antonio el Poderoso para congraciarnos. Bueno, no, no, no tenemos por qué estar adulándole al que, bueno, el que no opina como uno, y punto. Usted no opina como yo, y punto. Ya está, vayase con otro. O sea, porque es, o sea, no me gustan los bandidos. Y ese, y date, date cuenta que esa, ese vocabulario le ha funcionado a Rodolfo. O sea, yo no me voy a tratar con bandidos, yo no voy a estar con, con, a gobernar con delincuentes ni ladrones. O sea, aquí vamos a tener gente, gente decente. Y, y pues a la larga la gente también quiere eso, ¿no? O sea, puede hacer, como a mí me dice, me dijo una persona, que es que él no conoce el país. Y yo le dije, ¿qué sacas tú con conocer la empresa si no la vas a administrar? Así es. Entonces, no, yo creo que sí, si, si se le dan las cosas, vuelvo y te repito, va a ser un, un gobierno totalmente diferente de lo que hemos estado acostumbrados y de pronto va a ser la fórmula para que la política se enderece un poco. Dios quiera, Dios quiera, Luis, que sea lo mejor para Colombia, que yo sé que las cosas buenas para Colombia son buenas para Venezuela. Lo que perjudique Colombia lo va a perjudicar a nosotros. Veamos ese, ese rayito de luz que se pueda encender en Colombia. Colombia para ver si nos alumbra el camino aquí en Venezuela. Apretado abrazo para ti, para los tuyos, para la flaca y para tus hijos. Gracias, profe. Me alegra verlo bien. Gracias, sí. Ayer estaba cumpliendo 92 años. Sí, 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 sí. Este, sí. Sí, profe, me alegra, me alegra, me alegra verlo bien después de su cirugía. Veo que todo salió súper bien. Gracias. También eso me contenta mucho. Así es, gracias. Bueno, ojalá que mañana podamos conversar un ratico, Luis, después de la, por esta toma, que sea unos 5 o 10 minuticos para que le des el panorama de lo que viviste ayer y cómo se ve en las calles y punto. Y ya. Y que viva Colombia y que viva Venezuela y que viva, bueno, la libertad sobre todo. Este es bien. Chao. Y después de mañana, seguir trabajando, más nada. Nada, eso es lo que nos queda. Chao, Luis. Claro, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Saludos. Igual. Gracias. 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 Gracias.